Linda Carichina Con la misma alegría te canta de Fabricio para todo el Perú Linda pero carichina guambrita, linda pero carichina guambrita Andas como unos y otros guambrita, andas como unos y otros chulita Cocina tampoco sabes guambrita, la va a planchar pero no sabes chulita Pero marido si quiere mi guambrita, pero marido si quiere mi chulita En el día en que te casas guambrita, en el día en que te casas chulita Pateando ya debo dar mi guambrita, pateando ya debo dar mi chulita Ay recién te darás cuenta guambrita, ay recién te darás cuenta chulita Que no están tan solo pintada guambrita, que no están tan sola niñada chulita Churay, churay papá, churay, churay papá, churay Eso sí, eso sí Eso sí, eso sí, eso sí Linda pero carichina guambrita, linda pero carichina guambrita Andas como unos y otros chulita Cocina tampoco sabes guambrita, la va a planchar pero no sabes chulita Pero marido si quiere mi guambrita, pero marido si quiere mi chulita En el día en que te casas guambrita, en el día en que te casas chulita Pateando ya debo dar mi guambrita, pateando ya debo dar mi chulita Ay recién te darás cuenta guambrita, ay recién te darás cuenta chulita Que no están tan solo pintada guambrita, que no están tan solo niñada chulita Buenitas sean las mujeres, que saben cocinar, lavar, planchar y dar de comer Música Música Música